www.feyyaz.com Muchas gracias, muy contento por este nuevo llamado, una nueva confianza que genera el profe, realmente con muchas ganas, mucha ilusión de, como digo siempre, hacer las cosas de la mejor manera y dejar buena huella. Ahora, mirar el planteamiento del profe, lo que él quiere y acondicionarnos rápidamente a lo que él desea. Estamos muy tranquilos, contentos, sabemos la calidad de jugadores que tenemos. Desafortunadamente el partido pasado se nos escapan los puntos, bueno, nos traemos un punto de Bogotá que es importante. Ahora tenemos el clásico, los clásicos no se juegan, siempre se ganan. Y bueno, con la mentalidad siempre de tener los tres puntos que nos va a servir mucho para estar arriba en la tabla. David, están llegando a nivel, ¿qué quiere? ¿Ese es el nacional que se vio? ¿Qué quiere el profe? ¿Más con más efectividad? ¿Pero creo que estamos con la evolución? Sí, cada vez tenemos más clara la idea del profe. Partido tras partido la hemos cogido bien. Y bueno, nos falta un poco la definición, como lo dices tú. Pero creo que de a poco vamos cubriendo todo el nivel para estar siempre en la parte alta de la tabla. ¿De qué es el instituto clásico? Bueno, sabemos la calidad de partidos que es, el tipo de partidos que es. Seguramente va a ser muy cerrado, van a haber pocos espacios. Y bueno, tenemos que tener cabeza fría cuando nos generen una o dos ocasiones, obviamente concretarla. Bueno, no he hablado con él todavía, pero bueno, es una nueva convocatoria, nuevas expectativas, tanto personal como en lo grupal, que es un nuevo entrenador. Y bueno, sabemos que esos equipos asiáticos son muy prácticos, son muy rápidos. Y bueno, siempre estar concentrado a lo que el profe quiere para no llevarnos sorpresas. ¿Es también jugarse una carta de una oportunidad para ser convocador a Copa América? Sí, obviamente es el objetivo, pero bueno, vamos paso a paso. Como te digo, siempre hacer las cosas bien, dejar buenas sensaciones. Y cada vez ir creciendo más en lo personal y subir el nivel futbolístico. ¿De qué es el tema de la banda izquierda? Porque siempre que Santiago por derecha sabe que en Selección es casi una movilidad ahora. Pero siempre ha rotado, a través de izquierda, es un menudo que piensa usted, siente que en esa posición podría haberse salto de calidad. ¿Espera ese objetivo de que no estemos en el partido desde que no estemos en el carrero de nuestro estado? Sí, bueno, creo que por la banda izquierda es donde más se ha rotado, porque los actuales titulares han lesionado. Bueno, ahora está Borja, soy yo y creo que el que esté siempre hace lo mejor para la selección y en tanto personal. Y es de siempre esperar las oportunidades que el profe nos dé para ratificarlo en la cancha. Y obviamente seguir siendo tenido en cuenta. Creo que en la mitad de la cancha tienen jugadores con mucha calidad, debemos cuidarnos de eso. Obviamente el delantero que en cualquier momento si uno se descuida la mete, obviamente la parte de atrás nosotros están muy replegados, muy compactos, para no llevarnos sorpresas. ¿El hecho de que me dio una granja de difíciles y que apenas han podido ganar dos victorias, hace diferentes clases? No, 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 para nada. Ellos se van a jugar una final como nosotros, porque es un clásico. Y como te digo, siempre con la mentalidad ganadora nosotros y de hacer nuestro trabajo de la mejor manera. ¿El partido se lo piensa distinto de milionarios, no? ¿Por la necesidad de decir, no va a ser un partido tan táctico? Bueno, hay muchas variables, no, porque ellos tienen la necesidad también de buscar el resultado, los puntos. Y obviamente así seguramente nos van a generar más espacio, pero bueno. Nosotros ser contundentes cuando tengamos la oportunidad de marcar. A ustedes.